A la mañana siguiente, las 75 seleccionadas fueron reunidas para la bienvenida oficial. Vamos a ser súper estrictos. Nos interesa mucho encontrar a esa mujer latina de la que todos nos podamos sentir orgullosos y eso implica mucho trabajo. No les deseo suerte porque esto no es cuestión de suerte. ¿Ok? Esto es cuestión de trabajo y de mucha actitud. Es importante qué dicen y cómo lo dicen y qué español usan. Yo quiero que aprendan para el resto de su vida, no solamente que bajen de peso acá y se pongan más bonitas, sino que en realidad sea un aprendizaje. Las vamos a educar, pero este año vamos a ser mucho más exigentes en el gimnasio. Les voy a enseñar, les voy a decir por qué escogí esto para ti, de pronto para ocultar esa cosita que no es tu mejor o para resaltar esas piernas tan bonitas. Lo que quiero es que tengan confianza en nosotros porque para eso estamos aquí, para ayudarlas a todas ustedes y que luzcan lo más bellas posible. Pilas y de verdad, échale ganas porque vale la pena la oportunidad. Que se diviertan. Mañana muchas de esas caritas sonrientes van a estar en su casa. Yo hago la competencia muy reñida. Es muy fuerte. Aquí hay muchas muchachas bellas, espectaculares y tienen mucho, mucho talento. Ahorita realmente mi corazón está palpitando al máximo. Quiero ver. Mismo ritmo de pierna y actitud. A continuación, comenzaron las clases. Cinco, seis, siete, ocho. Márquenla más. No, óyeme, óyeme. Quiero ver. Exagera. Así caminaste en tu casa. Sí, ok. A partir de ahora vas a caminar de otra manera. En la primera clase de pasarela estaba Cherlyn Rojas, que audicionó en Los Ángeles. Tú sabes lo que es pararse bien, dar la pierna esta a Kika. Bueno, esto va a ser una clase fuerte. Creo que eres una chica muy, muy guapa. Gracias. Muy interesante. Tu belleza me parece sumamente interesante. Pero definitivamente no tienes expresión. Yo, por mí, yo te doy mi voto para que vayas a Miami. Pero si tú llegas a Miami y yo te veo el primer día igual como una papa sin sal, ese mismo día te regresas. Eso no va a pasar. O sea, cuando estemos ahí me van a ver y van a saber que yo sí pude. No trates de caminar todavía como tú quieres caminar. Oye, no sé, pero creo que no me entiendes. Me preocupa. Sí, te entiendo. ¿Seguro? Sí. Porque no puedo hablar inglés durante la clase. Usted no sé si es mi español o es... Es que... Oye, hiciste exactamente lo mismo ahora. Exactamente lo mismo. Para ella, la presión de la competencia se hizo sentir inmediatamente. No me siento bien, que la gente siempre me ande criticando. Ya sé que no sé cómo hacer esto, pero es por eso que no voy a estar aquí. Chicas. Osmel tiene algo que decirles. Es que... Creo que esto no es para mí. Si alguna de ustedes no se siente preparada para seguir en la competencia, este es el momento de retirarse. Siento que me quiero retirar de la competencia. Charlene entiende que no puede con la presión de la competencia y ha decidido renunciar. Si ella no estaba lista para estos días, entonces no está lista para lo que venga, que va a ser mucho más difícil. El que Charlene se haya ido, de cierta manera, es bueno, porque es menos competencia para nosotras. ¿Alguna se quiere retirar? No. Si ya estamos aquí, pienso que tenemos que echarle para adelante. O sea, no podemos rendirnos a mitad de camino. O sea, tenemos que llegar hasta la meta. Todos los profesores coincidieron. El nivel de este año está más alto que nunca. Por eso, Aníbal llegó decidido a exigirles el máximo. Y lo importante ahí es que los hombros estén... ¿Y ustedes? ¿Por qué llegaron tarde? O sea, si usted quiere ser la próxima reina en belleza latina, llegando tarde no lo van a lograr. Las cosas se hacen puntual. Si tu clase, les repito, es a las 11, a las 10 y 50 tienen que estar. Y lo que ustedes acaban de hacer es una falta de respeto para sus compañeros. Me siento súper mal de no estar cumpliendo con lo que tengo que cumplir. Quiero, chicas, que de castigo me hagan 100 jumping jacks. ¿Ok? 7, 8, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 9, 9, 40. Esto es una competencia y si ellas fallan, ahí aprovechamos las demás y nos vamos alante de ellas. Una chica que debo destacar es Tatiana Delgado de Puerto Rico. No solamente una chica que se nota que tiene experiencia en el baile, sino es una de las chicas que más me gusta su actitud al bailar. Puedo decir que es la mejor bailarina que ha llegado a nuestra belleza latina. No todo puede ser perfecto en la vida, ¿no? Y Berenice Castro de Los Ángeles, pues para un maestro de baile, pues ella suele ser un dolor de cabeza muy grande. Para mí lo es este año. No tiene ritmo, no tiene gracia. Va a ser bien interesante ver cómo ellas se van a desarrollar dentro de la coreografía. Por lo mismo, porque tienen mucho, mucho potencial este año. En tres años de competencia, la clase de dicción siempre ha sido una de las favoritas de las chicas. Todas gozan con los ejercicios, pero una de ellas conserva un sabor amargo desde el año pasado. Sueño. Departamento de... Ay, no puedo. Perdón, no puedo. No puedo. No estaba preparada para estar aquí el año pasado. Así me sentía el año pasado. Pero este año sí, mejoré el español y estoy preparada. Estoy bien entusiasmada de estar aquí en la clase hoy. Luego de un largo y agotador día de trabajo, llegó el momento de la cena y de recibir noticias. Y entonces, ¿cómo la pasaron hoy? Bien. Me alegra muchísimo. Ahora yo tengo una noticia que darles. Mañana, en la mañana, ustedes van a tener un desfile en traje de baño, donde, por supuesto, van a estar nuestros jueces evaluándolas. Y luego de eso, vamos a tener la primera eliminación de la temporada. Así que les pido que vayan a la habitación y descansen, si es que pueden. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.